El Perro Aguayo Damián La familia Aguayo Ramírez con mucho dolor comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amado padre y esposo Don Pedro, Perro Aguayo. Agradecemos su comprensión para poder dar despedida y elevar una oración por su eterno descanso. Será velado en Galloso, Avenida México, en Guadalajara, Jalisco. Se lee en el mensaje. Hasta el momento no se han revelado las causas de su deceso. La familia Aguayo Damián